PIN Pollo PIN Pollo de mi alma Yo sé que tu silencio, más que palabras lindas, necesita un espejo Si bien yo soy tu padre y eso me da derechos Sé que a tu edad no valen algunos argumentos Que sobran ciertas frases y hace falta el ejemplo Por eso me conformo con que me creas sincero Claro que yo debiera ser más amigo Tengo que estar más cerca tuyo De vez en cuando al menos Y sobre todo ahora, PIN Pollo En este tiempo en que tu sangre joven busca su derrotero Y se te van los ojos al país de los sueños Y se quedan tus manos para escribir recuerdos Ahora que en mi alma también hay algo nuevo Algo que no quisiera decirte que son celos Porque sabrás, PIN Pollo Que aunque no lo demuestro Y aunque dé la impresión de estar solo en los pesos Me preocupan tus pasos Y te sigo de lejos Si supieras las noches que te pienso Y te pienso Lo hablamos con tu madre La pobre según veo Vive más el problema Sufre tu crecimiento Da vueltas con ustedes Y lleva todo el peso de la casa Yo, a veces Parezco un forastero Y es que yo fui educado En otra forma Otro tiempo Te mentiría Si te digo que no temo Si al no hallar las palabras Muchas veces me muerdo Y me trago las ganas De contarte mis miedos Porque los hombres Somos así De carne y hueso PIN Pollo Somos luz y sombra al mismo tiempo Llevamos en nosotros Algo así como un fuego Una chispa secreta Madre de tanto incendio Ustedes las mujeres En cambio Llevan dentro Un manantial sagrado Y es que Dios mismo Ha puesto en el cántaro tibio De sus hermosos cuerpos El agua de la vida Un grandioso misterio Por eso es que te pido O mejor Te recuerdo La vida es un camino Tenés que recorrerlo Acordate que abundan Los entretenimientos No juegues con la vida Cuidado con el fuego No quiero que te quedes Mirando mis defectos Ni quiero que me busques En los rostros ajenos Tenés que preocuparte Tenés que preocuparte De hallar tu compañero Que ya dejó a los suyos Y viene Hacia tu encuentro Salí de vos Te invito a que hagas un esfuerzo Largá esos colibríes Que hay en tus ojos nuevos Y recorré horizontes Y recorré horizontes Andate hasta otros cielos Conocé otros paisajes Si es tuyo Si es tuyo el universo Y es cierto Es mi experiencia Lo poquito que tengo Que le gané a la vida Mirá alrededor nuestro Nada se hace de golpe La dicha es un secreto Hacer todas las cosas A su debido tiempo Ya vas a ver Pimpollo Qué hermoso es todo esto Tendrás ganas de darte Y es que podrás hacerlo Porque para ese entonces Ya volverás sabiendo Que el amor Solamente el amor Da derechos Pero el amor Pimpollo Recordalo No es ciego Tiene luz en los ojos Y te sirve de espejo Te toma de las manos Y lo sentís adentro Entrecerrás los ojos Y estás tocando el cielo Perdóname Pimpollo Me inspiro Y me voy lejos No sé si es el cariño O estoy quedando viejo Debía Y no sabía Cómo serte sincero Ya ves Quise mostrarte Cómo estás Aquí adentro Y ahora que ya dije Lo que padezco y siento Quisiera regalarte Dos cosas Una El riesgo de equivocarte La otra Una frase Un secreto Ama Y haz lo que quieras Pimpollo Yo te quiero El riesgo de equivocarte Con el helado Ya ves Ahí ¿Qué pasa si es principalmente , lo que quieras Un secreto Y ¡